El Secretario Distrital de Educación, Richard Triana, en conjunto con el Ministerio de Educación a través de reuniones virtuales llevaron a cabo la evaluación y etapa de estudio de las instituciones educativas del Puerto Petrolero con el objetivo de visionar el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas de los centros educativos. Esto con el fin de que los estudiantes cuenten con los respectivos protocolos establecidos a nivel nacional en la alternancia de cada colegio. Los delegados de los diferentes sindicatos a nivel del distrito pudieran compartir sus preocupaciones con el Ministerio de Educación en donde manifestaron de alguna forma que hay una resistencia frente al tema de alternancia producto de la preocupación que tienen en términos por ejemplo de infraestructura educativa y de no contar con los elementos de bioseguridad y protección personal que permitan avanzar en un ejercicio. Asimismo, Triana manifestó que a través del Gobierno Nacional se está gestionando para obtener las respectivas protecciones de bioseguridad en los estudiantes del distrito de Barranco Bermeja. Creemos que es importante en la medida en que también el espacio permitió dar claridades respecto a que en este momento estamos en procesos contractuales para poder obtener los recursos, obtener los elementos de bioseguridad y protección personal, facilitarse a las instituciones educativas, pero también un mensaje y es que estamos en el proceso de planificación de la alternancia, es decir, somos conscientes que hay unas condiciones desfavorables en este momento digamos para iniciar. Se espera que a partir del diálogo con los sindicatos de cada institución se pueda acordar la rigurosidad de todas las normas que establece para la protección y cuidado de los estudiantes, asimismo identificando retos y necesidades para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Puerto Petrolero.